En el patio de su vivienda en el barrio 5 de diciembre del municipio de Codazzi Cesar fue asesinado a tiros Jorge Herrera de 35 años. En menos de una semana en Codazzi Cesar se han registrado dos homicidios. El más reciente caso ocurrió sobre las 7 de la noche de este martes en el barrio 5 de diciembre. La víctima respondía al nombre de Jorge Hernández, quien de acuerdo a la información suministrada por la policía se encontraba en el patio de la vivienda hecha en Bareque cuando al parecer cuatro sujetos vestidos de negro le dispararon y huyeron hacia una zona boscosa perdiéndoles el rastro. A Herrera los homicidas le dispararon sin compasión en tres oportunidades, falleciendo en el lugar por una lesión en la cabeza, cuello y boca. La policía llegó al sitio para inspeccionar el lugar y recopilar el material probatorio que de con la captura de los homicidas. El cadáver fue llevado por las autoridades pertinentes a la morgue para la necrosia de rigor. De los fallecidos se conoció que era reciclador. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.